¡Vamos cantando al Señor! ¡Él es nuestra alegría! ¡Vamos cantando al Señor! ¡Él es nuestra alegría! ¡La luz de un nuevo día! ¡Venció la oscuridad! ¡Que brillen nuestras almas! ¡La luz de la verdad! ¡Vamos cantando al Señor! ¡Él es nuestra alegría! ¡Vamos cantando al Señor! ¡Él es nuestra alegría! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión! ¡Está con todos ustedes! ¡Con tu Espíritu! ¡Celebramos esta Eucaristía en Acción de Gracias por los 61 años de matrimonio de Ángel Alzate y Lidia Castrillón, Intención de los Hijos! ¡En Acción de Gracias por la vida de Amparo Lidia y Gilma Alzate, Intención de Amparo Alzate! ¡Por el eterno descanso de Januario Antonio Hernández, María de Jesús Gutiérrez y Almas del Purgatorio, Intención de su familia! ¡Y por el eterno descanso de Carolina Isaza! ¡Tengan todos muy buenos días! ¡Buenos días, Padre! Sean bienvenidos a esta celebración eucarística. Colocamos aquí cada una de sus intenciones, en especial la de todos los enfermitos que siempre nos piden que los tengamos muy presentes para que el Señor alivie y sostenga su dolor. Por eso, con este deseo de adherirnos más al Señor, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, que para nuestro bien espiritual nos mandaste a dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad. Ayúdanos a librarnos de la seducción del pecado y a entregarnos al cumplimiento filial de su santa ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, a todos los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero, mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos revelado contra Él, no obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios, salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegué a tu presencia el gemido del cautivo, que tu abrazo poderoso salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y no serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los sentimientos más difíciles de a veces poder sobrellevar y que puede incluso dominar nuestra vida es el sentimiento de la culpa. Puede que muchos de nosotros el día de hoy por la vida que hemos tenido y las cosas que hemos tenido que pasar estemos cargando grandes culpas de cosas que hayan sucedido en nuestro pasado y que todavía no hemos sido capaces de sanar. La culpa nos lleva a sentirnos a cada uno de nosotros como condenados, como si fuéramos unos delincuentes de la vida, como si en algún momento hubiéramos hecho una deuda que el día de hoy todavía no hemos pagado. A veces no nos hemos permitido escuchar la palabra de Dios que nos invita a la sanación y nos empuja a superar nuestros males, sino que nos quedamos anclados al pasado. En esta primera lectura que hemos escuchado el día de hoy es algo así como un lamento. Por eso empieza, ay mi Señor, porque se están arrepintiendo aquellas personas que no fueron capaces de escuchar a los profetas. Y a todos aquellos que les hablaron de la palabra del Señor y todo lo contrario, lo único que hicieron fue envolverse cada vez más en su culpa y en su pecado. Sin embargo, si alguno de nosotros somos los que cargamos estas dificultades, hoy estamos invitados a dejar entrar en nuestro corazón aquello que el Evangelio nos quiere decir a nosotros. Y es que tenemos que dejar entrar la misericordia. Solamente cuando nosotros dejamos entrar la misericordia en el corazón es cuando nosotros somos verdaderamente capaces de sanar la culpa que de pronto en algún momento la vida ha querido depositar en nosotros. El sentimiento de culpa no nos sirve para nada, tendríamos que cambiarlo más bien por la responsabilidad que me hace verdaderamente responder a los actos que yo he cometido. Cuando yo dejo entrar la misericordia en el corazón, cuando yo dejo entrar la misericordia en mi interior, me estoy permitiendo ser sano y llevarle sanidad a las personas que me rodean. Lo que pasa es que nosotros hacemos todo lo contrario a lo que nos ha dicho el Evangelio. El Señor nos dice, no juzguen y no serán juzgados y lo primero que hacer es señalar al otro. No condenen para que no sean condenados y nos encanta depositar las culpas del otro y recordárselas. Perdonen y serán perdonados y no queremos perdonar a nadie porque el resentimiento y a veces la rabia sigue siendo como para nosotros la cotidianidad. Él nos dice, entréguense, den a los demás para que reciban, pero queremos vivir en el egoísmo. Hoy el Señor nos está abriendo las puertas para que podamos sanar cualquier situación del pasado que todavía nos sigue pesando en el corazón. Y la única opción de podernos liberar de lo que todavía nos esclaviza es cuando yo me hago libre en la misericordia de Dios. Creemos que la libertad es la que nos lleva a hacer lo que nosotros queramos sin importar las consecuencias. Pero cuando entendemos verdaderamente que nos hacemos libres es cuando somos misericordiosos, entonces en ese momento llega la tranquilidad y la paz a nuestro corazón. Hoy el Señor Jesús entonces ilumina nuestra culpa con su misericordia. Ilumina nuestros sentimientos del pasado con el presente del amor y quiere que cada uno de nosotros verdaderamente alcance la misericordia, no juzgue, no condene, perdone, dé, porque son las cosas que verdaderamente nos pueden ayudar a superarnos y a cambiar nuestro estilo de vida. Pidámosle pues al Señor que el día de hoy nos ayude a alcanzar verdaderamente esta misericordia, una misericordia que lo da todo, pero a la vez que recibe, una misericordia que nos ayuda a ser libres, pero a la vez que nos empuja a que cada uno de nosotros alcancemos nuestra mejor versión y lo mejor de todo a que podamos cumplir con el plan de salvación que Él tiene con nosotros. Solo cuando la misericordia como la del Padre entra en nuestro corazón, en ese momento nuestra vida se transforma y cambia. Que esta Eucaristía que estamos celebrando en este momento nos ayude a cada uno de nosotros de una vez por todas a dejar cualquier remordimiento y nostalgia del pasado y que hoy, entregados a su amor, entregados a lo que Él quiere con nosotros, nos permita ser libres, libres para amar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el siglo, en siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Ama a la Wisc mightyитель, Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, Don Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, de laίga de la identidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Ahora hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha Señor nuestra oración y libra de las seducciones del mundo a los que ha llamado a servirte en estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has hallado de nuevo con la familia humana por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro. Un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alimentas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, lleno de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, santo, santo es el Señor, posada en las alegrías, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y rama la fuerza de tu espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, Dios tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Para que seamos su muerte y proclamamos su resurrección, por la fe en el Señor Jesús. Así pues, al hacer memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y conceles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo, un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir junto la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, dice el Señor! ¡Gracias! 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 Oremos. Señor, Señor, que esta comunión nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo, pueden ir en paz. Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.